...imágenes en directo y ¿quién lo ofrece? Nuestra compañera Cristina Zumaquero. ¡Qué bonito! Hola, buenos días, Toño, y felicidad a todas las cármenes que nos están viendo. Estamos en directo subidos en la embarcación que lleva a la Virgen del Carmen... ...ahora en este paseo, en esta procesión marinera, hasta el puerto deportivo. Hemos salido del puerto pesquero, vamos todos subidos en el barco... ...ahora es un momento de mucha devoción, un momento muy especial para todos ellos... ...y aquí estamos en familia, porque mira, he conocido a Cristina... ...que me decía que viene todos los años, viene en familia... ...porque también la hermana mayor es tu hermana, y aquí vivís un día muy especial. Total, total, muy muy grande para nosotros, muy grande. ¿Quién te ha acompañado hoy? Aquí pues mis hijos, mis hermanos, sobrinos, primos... ...yo creo que está media familia aquí conmigo, aquí en el barco media familia... ...después fuera están todos, todos, cinco casas, que somos cinco hermanos... ...los cinco estamos en la calle hoy. ¿Familia de pescadores? Sí, de toda la vida, toda la vida, criado es la más... ...y nación de este día sin acompañar a la Virgen, ¿no? No se entiende, no se entiende. Además estamos teniendo un poquito de marejada... Sí, sí, hay un poquito de traqueo, hay un poquito. Y esto está un poquito hasta más animado, más divertido. Sí, 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 está muy bien, está muy bien. No hay mucho, no hay mucha marejada, hay un poquito nada más. Me gusta porque están las generaciones, bueno, están todas las generaciones... ...aquí también tenemos gente joven. No sé vosotras, que estamos en directo, ¿cómo veis vosotros el día del Carmen, de la Virgen del Carmen? Muy bien. Muy bien, ¿habéis querido venir aquí a embarcarse con la Virgen? ¿No os podéis perder este día? No. ¿Habéis venido en familia? El día es largo, ¿eh? El día es largo, primero hemos empezado con esa misa... ...luego ahora la procesión marinera... ...luego la procesión terrestre... ...y luego también por la tarde que tenemos procesión. Otra procesión ahí a las siete, la procesión de Alabanza. ¿Cómo veis vosotros este día? Súper bonito, de familia. ¿Qué te acompaña ahora? Mi padre y mis primas. Ahora dentro de unos minutos vamos a vivir una ofrenda floral... ...para acordarnos de todos aquellos que ya no están con nosotros. Sí. Caballero, no sé cuántos años lleva usted acompañando a la Virgen. Desde el año 1975. Ya son unos cuantos, ¿no? Desde el año que me fui a la mili, a la marina. Así que... Y esto es para mí lo más grande. Para mí lo más grande, ¿no? ¿En quién se acuerda un día como hoy? O de mis padres, que no están... De familia de mi mujer, que eran todos de la mar. Mi suegro. Todo el mundo, ¿no? Esto es de aquí, del corazón. Dísimo. Aparte que nos acuerda... El día de la Virgen. Bueno, estamos perdiendo, estamos perdiendo. Aquí vemos muchos portadores. Aunque la imagen, Cristina, aunque la imagen es preciosa... Hay muchos que son nuevos. Me da mucha rabia. A ver... Y yo creo que estamos perdiendo la señal. No sé si me escuchas, Toñi. Ya sí, sigue, sigue, sigue. Es que ha habido un momento normal. Porque también me decían que son muchos portadores, ¿no? Estamos por la costa, vaya. Pero tal vez son más, porque somos 110, me parece que somos. ¿110 portadores? 110. Van a ser unos 60 aproximadamente. Sí, más o menos, porque por la mañana trabajan muchos clientes, muchos compañeros, y entonces pues es normal. Pero vamos, que para nosotros es lo más grande, ¿eh? Lo más grande. ¿Usted la lleva? Sí. Sí, ¿no? Mientras pueda lo voy a llevar. ¿Cuántos años llevando a la Virgen? De 1975. Y me dice el abuelo del trono. ¿Se acuerda de la primera vez? Sí, porque me dieron una invitación que me llevaba la mili y por poco no la saco. La primera vez. Pero ya después sí. Cada vez lo he ido sacando. Menos un año que estaba malo, pero además muy bien, muy bien. Y aquí estoy, mientras pueda. ¿Y qué le pido a la Virgen? Mucha salud. Para mi mujer, para mis hijos, y para mi nieto y para mí. ¿Están ellos hoy aquí acompañando? No, están trabajando, pero esta tarde sí vienen. Sí vienen. Y por aquí muchos compañeros, ¿eh? Veo que hay mucha gente joven. Sí, están entrando y es lo mejor, porque nosotros nos tendremos que ir. Nosotros nos tendremos que ir, porque yo ya con 70 que tengo, 60 años ya, me tendría que retirar ya mismo. No sé si podemos ver la imagen, pero se están viendo un montón de embarcaciones que acompañan a la Virgen en todo este recorrido, que hemos salido del puerto pesquero, nos vamos al puerto deportivo y hasta las 12 y media, aún aproximadamente, no llegaremos al templo. Pues ya acompañaremos a la Virgen por todo el recorrido y esta tarde otra vez, claro. Así que es lo que hay. Vamos a despedir esta conexión, porque tenemos por aquí al hermano Ortigosa, que nos gustaría que nos cantara algo, algo para la Virgen. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué nos vaya a cantar, Lolo? ¿Qué nos vaya a cantar? Bueno, a la Virgen del Carmen, una de las sevillanas nuestras, que es muy bonita. Cuando queráis, gracias. Vámonos. Vamos a escuchar. Eres dueña de la tormenta, y de la calma, eres dueña de la tormenta, y de la calma. Eres dueña de la tormenta, y de la calma. Vamos. Y de la calma, tú dominas las mareas, dentro del alma, y tuyas son las plegarias de mi garganta. Y tus marineros, ponen mar bella tus plantas, que llevan tus marineros, en el trono de tu barca, desde la orilla hasta el cielo. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Marbella! ¡Viva! Si se arrancaran con otra, yo me quedaba aquí tan a gusto, ¿eh? Cristina. Ay, que se ha quedado con ganas más de Toñi. ¿Otro viva? ¿Otro viva la Virgen del Carmen? Y otra sevillanita. Y otro palo. ¡Viva! Y otro palo. ¡Viva la Madre de Marbella! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Marbella! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¿Otro palito? Vea, segundo palo menos que damos tan a gusto. ¡Viva la Madre de Marbella! Y tu esperanza sobre un mar de corazones ¡Preciosa la imagen! ¡Siempre a tus plantas de niños y de mayores, camisas blancas! Y tus marineros ponen en Marbella tus plantas Te llevan tus marineros en el trono de tu barca Desde la orilla hasta el cielo Cristina, gracias a ti, a Enrique Parapar, nuestro compañero cámara Por regalarnos este arranque de programa tan bonita Esta estampa tan bonita Vamos a estar esta mañana allá donde haya algún tipo de actividad Y procesión, celebración por la Virgen del Carmen En San Fernando también vamos a estar Y yo me reitero, felicidades a todas las cármenes A todos los marineros Que hoy es su día, hoy es un día muy grande Y vamos a ver imágenes tan bonitas y tan espectacular Como la que nos ofrece la Virgen del Carmen de Marbella Vamos a disfrutar de las cosas bonitas que nos da la tierra Cristina Zumaquero está en Marbella En un día grande, ¿verdad? Día de la patrona de todos los marineros Todos aquellos que nos hemos criado en un pueblo marinero Como en este caso en Mitos Redermar Pues vivimos de forma muy intensa este día Cristina Zumaquero Ahí ya con todas las mujeres que portan en brazos a su patrona Buenos días Buenos días de nuevo compañero Y además que es que yo tengo delito, Ana, Toñi Y es que me vaya a permitir Porque no he felicitado a mi madre A Mari Carmen, claro Ella me ha mandado un WhatsApp Y me ha dicho ¿Cómo es esto de felicitar a todas las cármenes de Andalucía? Y no felicitarme a mí Así que mamá Felicidades, felicidades Que me ha regañado por WhatsApp Que lo sepa, que me ha acordado Que me ha acordado Luego nos vemos Mira, te voy a contar porque estamos en el puerto deportivo Y ahora son las mujeres las que están portando a la Virgen Son unas 60 mujeres aproximadamente Que han hecho el cambio con los hombres Ahora mismo hemos hecho una pequeña pausa Hace muchísima calor hoy aquí en Marbella Y quiero que os fijéis en los pies de todas estas mujeres Porque algunas van con alpargata Pero otras van descalzas En señal de protesta Y la verdad que con el calor que hace Hola, buenos días La promesa se hace un poquito menos llevadera Hace calor Pero no pesa No pesa, ¿no? No, ni quema el suelo ni nada Hoy no quema nada Hoy no Hoy lo importante es estar con la Virgen Sacarla y tener la oportunidad de llevarla Que es un privilegio y un honor Llevamos un añito esperando Que se sienta el estar llevando a la Virgen Con muchísima emoción y mucho agradecimiento Sí No sé si vienes acompañada Porque veo aquí también caras jóvenes Y haban el segundo varal Haban el segundo varal La segunda Y por aquí vemos gente muy jovencita No sé si es tu primera vez No es mi primera vez ¿Cuántas veces llevas ya sacando a la Virgen? Dos años Dos añitos ¿Este sería ya el segundo o el tercero? El segundo ¿Qué edad tienes? Diecinueve Diecinueve añitos O sea que empezaste más jovencita todavía Con unos diecisiete aproximadamente Sí ¿Qué te mueve a ti para llevar a la Virgen? A mi padre le encanta la Virgen del Carmen Y es el que me ha enseñado esto Lo que te emociona ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de tu padre, no? En un día Claro, claro De la familia Que es imprescindible Mira, por aquí veo a más gente Llevando a la Virgen Hola, muy buena Hola, muy buenas Aquí también haciendo la promesa Llevando a la Virgen Sí ¿Qué se le pide a la Virgen? Salud ¿Mucha salud? Mucha salud Eso es lo único que pido Salud Que me cuida los míos ¿Soy familia de pescadores? No ¿Cómo lo sé? Yo he pegado aquí hace dieciséis años Pero me acogió la familia De pescadores Y ya no me he suelto de su red Pero además estamos en Marbella Una zona de pescadores La costa Es imposible no estar familiarizado De alguna u otra manera Con la Virgen Claro, siempre están ligados a ella Siempre Vamos a seguir avanzando Porque como decimos Son mucha gente La que ha querido venir hoy Al puerto deportivo Para seguir a la Virgen Fíjate la cantidad de gente Que hay hasta ahora por la mañana En este puerto deportivo Vamos poquito a poco avanzando A ver si podemos hablar Con alguno de ellos Vamos avanzando De momento Buenos días Hasta el templo ¿No? Hasta la iglesia Sí, vamos hacia el templo Van todas las mujeres Bueno, son tres grupos Los que hay Porque no da para todas Para que entren Y ahora cuando Lleguemos Casi a mitad de camino Pues se cambiarán Todas las mujeres Para que puedan llevarlas Todas Con Que tengan su promesa O cualquier cosa O que quieren llevar A nuestra imagen Bueno, pues voy a dejar Vamos a Toñi A esta altura de la vida Yo creo que he venido Tantas veces a Marbella Que yo podría ser también La mismísima alcaldesa Que aquí que me quieren muchísimo Yo quiero muchísimo A todos los de Marbella Bueno, te hiciste las fotos De las bodas ahí Te lo recuerdo Eso era Yo creo que apuntaba en manera Bueno, Cristina Yo creo que eso sentó Y un antes y un después Toñi Hoy estamos viviendo momentos Muy bonitos Gracias a vuestro trabajo En Marbella Hace un día Espléndido en Marbella Enrique Palapar Y tú que hacéis un equipazo Que mece en la cámara El tío Como si tuviera una steady Como si tuviera Bueno, te dejo con el ¿Te dejo? ¿Te dejo?